Bien, colegas, entonces continuamos en nuestro software Atlas T. Recuerden que regresamos e ingresamos a nuestro nuevo proyecto como ya lo habíamos hecho anteriormente y ahora necesitamos documentos. En nuestra aula virtual, en la asignatura investigación cualitativa, ustedes pueden visualizar en la semana 2, en el producto de clase, taller, el software Atlas T. Diversos documentos, pero los que nos interesan son estos dos, el texto 01 y el texto 1 con codificaciones iniciales. Van a hacer un clic y automáticamente va a descargarse como están observando en pantalla en estos dos intervalos y mi persona ya los ha abierto, ¿no? Primero es una entrevista, bueno, perdón, es una entrevista tal cual y la siguiente es con sus codificaciones pertinentemente. Lo tengo como formato de apoyo. Sin embargo, lo que voy a subir al software Atlas T vendría a ser la entrevista sin codificar, ¿correcto? Sin codificar. Entonces, vamos al software, vamos donde dice la opción añadir documentos. Lamentablemente he tratado de salarlo en español, pero no he podido realizarlo. No he visto la opción, pero voy a tratar de guiarlos e indicarles el paso a paso. Añadir documentos. Perdón, vamos a añadir documentos y vamos al texto 1. Perdón, 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 perdón que vamos a hacer es guiarnos estratégicamente de nuestro texto codificado, pues ese texto ya no lo necesitamos, este grande, porque ya hemos hecho la ya hemos insertado esta entrevista dentro del software, voy a cerrar y voy a ver si se está grabando, si se está grabando todo ok continuamos la explicación ya tengo el software con la entrevista y aquí podemos ver las codificaciones lo que vamos a hacer ahora es codificar, correcto van a seguir mis instrucciones observan, dice adolescentes y el uso de las drogas selecciono solamente adolescentes y el uso de las drogas están evidenciando voy a hacer un clic derecho y vamos a la opción donde dice enter codenames es el tercero enter codenames vamos a asignar un código a esta frase y el código que le vamos a dar es las drogas voy a escribir ahí las drogas las drogas y ya está y hago clic en la opción de crear perfecto y aquí pueden evidenciar dos cosas aquí ya se generó el código y también hemos seleccionado la frase ya sabemos que esa frase pertenece puntualmente a ese código correcto muy bien continuamos vamos a hacer juntos el primer párrafo correcto a mí me parece que los adolescentes usan drogas para liberarse de sus padres selecciono todo ello y clic derecho nuevamente enter codenames y el código que nos dan es acto rebelde acto rebelde pero también nos da otra razón para consumo en adolescentes o sea nos da otro código y aquí abajo como pueden ver tenemos el primer código pero también nos da la opción de crear otro código entonces vamos a copiar ya yo lo estoy copiando desde este Word y aquí voy a pegar y ya está eso es todo ya tenemos dos códigos aquí el ejemplo es que también pueden ver dos códigos en una frase y crear y aquí se puede visualizar los dichos códigos vamos a ponerlo un poco grande y ahí están los dos códigos correcto está grabando ¿no? sí, sí y se está compartiendo todo correcto muy bien y aquí está listo seguimos dice pues yo no sé solo yo solo puedo hablar por mí misma para mí esta es una experiencia esta experiencia como lo hace ver aquí la codificación manual es un código en vivo ¿qué quiere decir el código en vivo? que la frase suscitada va a ser la misma para el código esa misma se va a considerar tal cual para el código si se dan cuenta en el primer punto hemos seleccionado la frase y hemos dado nuestra interpretación según el autor según la persona que ha hecho la entrevista pero el código en vivo es la frase misma lo usamos tal cual entonces clic derecho y hay una opción que dice code en vivo esa es la opción que vamos a hacer la número 2 y ya se asignó ¿dónde lo veo profesor? miren jalamos 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 y ahí está el código en vivo que es experiencia ¿correcto? muy bien continuamos uno oye mucho acerca de las drogas uno oye mucho de las drogas selecciono ahí está y vamos a hacer clic derecho y vamos a crear un código que diga hablar de drogas hablar de drogas y crear dice uno oye que son malas para uno uno oye que son malas para uno clic derecho insertar el código y dice algo muy interesante lo escribo tal cual con notación negativa del hablar de drogas correcto crear ya está mi código se consiguen fácil se consiguen fácil se consiguen fácil perfecto clic derecho insertar código y dice oferta vamos a escribirlo ahí oferta asequible correcto crear listo uno se mete en ellas porque son fáciles de conseguir ok uno se mete en ellas porque son fáciles de conseguir el título acceso fácil leí derecho sentamos el código y dice acceso fácil tilde correcto seguimos y porque es como una cosa nueva y porque es y porque es una cosa nueva hasta dónde va hasta aquí y vamos a hacerle un clic donde dice entrar el código y le damos el nombre de experiencia novedosa crear listo es un reto ¿sabes? es algo que es malo para un tabú un no connotación negativa o sea si te si se dan cuenta colegas dice connotación negativa pero ya lo hemos mencionado anteriormente en la opción de uno oye lo voy a seleccionar mira acá dice connotación negativa y lo hemos visto anteriormente aquí uno oye que son malos para uno connotación negativa y aquí es algo que es malo para uno un tabú un no connotación negativa repito entonces ¿cómo soluciono ello? miren es algo que es malo para uno un tabú un no listo ahí es clic derecho y dice el cuarto o la cuarta opción suscitada llamada select codes from the list selecciona un código de la lista hago un clic y ¿cuál es la expresión? connotación negativa ¿no? le hago un clic si hubieran más le puedo hacer le puedo hacer más clic ¿no? pero en este caso solamente es en connotación negativa y ok listo y ya está y así vamos completando de todo ¿correcto? que solamente son dos caritas nada más en ese aspecto ese es el trabajo del día de hoy esa es la parte uno de la evaluación entonces vamos a la parte uno de la evaluación evaluación práctica evaluación práctica vamos a los retos reto número uno codificar toda la entrevista ese es el primer reto ¿ok? muy bien voy a hablar en el siguiente video sobre el segundo y último reto que se tiene que hacer cuando ya se termine de codificar yo en mi caso no voy a poder codificar todo porque son ahora en estos momentos casi las 11 de la mañana entonces voy a indicar las actividades que se van a hacer pero ya con los ustedes van a hacer esos resultados cuando terminen de codificar yo voy a avanzar con lo que se tiene por ahora ¿ok? muy bien vamos a parar el video para continuar con las siguientes actividades hasta la próxima